Hola, como les prometí el día de ayer, un videazo hoy, un videazo, el buen Rafael, Rafael, Rafa para los cuates, aquí de México, nos presenta un carrazo, un carrazo, un Yaris RS, dos puertas, que color tan bonito mi Rafa, como te dije, está increíble tu coche, me mandó el video y me pidió que yo le ponga la voz, hombre, para mí un placer este coche, espero que les guste, a ver cómo lo ven, Yaris RS 2009, del buen Rafael, de aquí de México, ya por fin un coche de México, miren, lo único que no le gusta mucho de su coche, es que hay que pintar aquí que hay como una diferencia de color, parece que tuvo un golpecillo el coche, y lo quiere, le gustaría a Rafael arreglar eso, porque me comenta que el coche lo compró muy recientemente y él estaba buscando un coche normal de cuatro puertas y encontró esta joya, que yo la he buscado ya, ustedes saben cuánto, ¿verdad? Miren qué bonito se ve el alerón, el estado del coche que encontraste, Rafael está fabuloso, me encantó este coche, dices que lo acabas de comprar hace muy poco, que tiene 112 mil kilómetros, que tú eres el tercer dueño, o sea, todo correcto, el estado del coche se ve magnífico, miren, estándar el coche, como yo lo necesito manual, dos puertas, miren, con la cajuelita abierta enfrente del volante, ¿se acuerdan? que eso yo no lo sabía, hasta después de unos añitos, y el estado de la vestidura se ve también fantástico en tu coche, la verdad está bueno, 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 encontraste el Yaris RS dos puertas, ya sabes, si lo quieres cambiar por el mío, por ejemplo, por el 2010, que es más nuevo, te lo cambio, a ojo cerrado, tú me dices, anímate, miren qué buen estado está el coche, la vestidura se ve fabulosa, le quieres poner una punta al escape, yo lo dejaría así en tu caso, si fuera mío este coche, también le quieres cambiar el estéreo por uno más funcional, más nuevo, pues ya eso es cuestión, pero el coche está original, yo lo conservaría en ese estado original, original, me dices que también las llantas son nuevas, de una marca Sumimoto japonesas, pues qué bueno, o sea, el coche está, dices que no le falla nada, encontraste el coche soñado por el señor Bigotes, sueño con este coche todos los días, miren qué bonita la parrilla de panal, los faros de niebla, en México este coche tiene el motor 1.5, a diferencia de los que he visto que me ha mandado de Paraguay, y de otros países, en esta versión que traen el 1.3, aquí todos los Yaris que llegaron fueron 1.5, como es el caso de este, pero miren, sí o no, encontró la joya de la corona, aquí mi amigo Rafael, felicidad Rafael, gracias por compartir tu coche, y ya saben, mándenme sus videos de sus coches como Rafael, ¡saludos!